Hola y bienvenidos de vuelta al canal, espero que estén muy muy bien Es el final de septiembre, así que llegó la hora de otro video de favoritos del mes Hoy voy a estar hablando de algunos productos nuevos de maquillaje, otros un poquito más antiguos Y algunos productos de cuidado corporal y de labios, así que espero que les guste este video Si es así no olviden darle un like, tampoco olviden suscribirse al canal para no ponerse mis futuros videos Y partamos, creo que nunca había hecho una intro tan rápido Pero bueno, voy a partir por el maquillaje que he estado disfrutando este mes He estado probando hartas cosas, pero también retesteando algunos favoritos antiguos de mi colección Gracias a mi Project Pan y algunos videos que he hecho Y descubrí estos dos preciosos productos que tengo hace tiempo en mi colección Primero que todo, mi BB Cream que tengo en mi Project Pan actualmente Es la Perfect Cover BB Cream de Missha, yo ocupo el color 23 Es preciosa, realmente me encanta Es perfecta para el día a día, porque a pesar de ser una BB Cream Igual tiene buena cobertura, encuentro que el color me queda perfecto Es súper rápida a difuminar, se difumina en dos segundos con una esponja Dura bien, o sea, no es como esas típicas BB Creams que son demasiado hidratantes Y se empiezan como a quebrajar durante el día O se salen con mucha facilidad Esta base igual tiene buena resistencia al roce Y cuando se empieza a salir tampoco se ve tan evidente Ya que su cobertura es de media a baja Así que realmente la recomiendo Yo la compré en Soko Box He visto que creo que la venden en más lugares Y ahora también se puede conseguir los productos de Soko Box en Ripley Este es el otro producto un poquito más antiguo de mi colección Diría que bastante antiguo, incluso tiene un packaging que ya no existe Cambiaron la botellita Pero es el de Fixing Spray de Mina Es el spray que tengo puesto hoy día Y tengo puesta una base en polvo totalmente mate Así que pueden ver que da bastante luminosidad al rostro Toda esa luminosidad es sin brillo Entre hidratación luego de haber puesto todos los productos en polvo También tengo productos en la mejilla que son 100% polvos Tanto mi bronzer, mi rubor y mi iluminador Y de verdad se ve súper hidratada la piel Los polvos súper disueltos y como integrados a mi rostro Así que por eso lo quería recomendar Me queda súper poquito este producto Me queda aquí Y también está mi Project Pan Sí o sí cuando se termine yo creo que lo voy a comprar No debería porque tengo bastante sprays en mi colección Pero este es uno que de verdad se han formado en mis favoritos En general, no solo del mes Y bueno, ahora vamos a algunos productos que descubrí Estos últimos meses Y que realmente no he parado de ocupar Hablemos de productos de labios Porque siempre los dejo al final Pero no sé Quiero hacer las cosas un poquito distintas hoy Así que hablemos de estos tres labiales Definitivamente he estado disfrutando mucho este mes Labiales nude pero más fríos Así que aquí les tengo tres opciones Primero el más pigmentado Y el de más larga duración Que sería el de Mina El de Longwear Lipstick Que este producto fue reformulado Así que ahora tiene una fórmula un poquito más hidratante Pero que sigue siendo de larga duración Es un labial líquido mate Y en específico les quiero recomendar este color El 257 Porque realmente es un nude muy bonito Con un dejo un poco rosado Pero más frío De verdad me fascina Encuentro que es uno de mis nudes más perfectos Y lo he ocupado muchísimo A pesar de ser un producto que llegó recién este mes a mi colección Otro producto que realmente es muy random Me llegó de mis envíos mensuales de L'Oreal Y casi nunca pruebo estos labiales Casi siempre los dejo como para regalos O para concursos o cosas así Pero vi el colorcito por aquí Y dije Se ve como un nude bonito Así que decidí probarlo Estos son de la línea Color Rich Ultra Matte Y en el color No Doubt Y de nuevo es un nude más rosadito frío Este tiene un poco menos de rosado Y un poco más café Pero se pueden dar cuenta que es de la misma línea Son súper súper similares Solo un poquito menos rosado Y la fórmula de estos labiales Es mate Pero no ultra mate Como dice su nombre No encuentro que sean demasiado secos Pero sí creo que al ser un poquito más matificados Duran más en los labios No encuentro que lo tengo que replicar Tantas veces como otros labiales en barra Que me gustan Así que definitivamente lo recomendaría Lo único que no me gusta de este labial Es el olor Tienen ese típico aroma de labial de L'Oreal Que no me gusta para nada Porque es como floral Y si es que estoy con dolor de cabeza Esto no lo puedo ocupar Aún así Igual lo ocupé bastante durante el mes Si es que ven mi descripción de maquillaje Cuando hago mis videos Y no estoy aplicando mi maquillaje en cámara Siempre dejo mi maquillaje abajo Junto a todos los links de los productos Que estoy mencionando y eso Y este se ha repetido unas tres veces Y por último Este es el labial que menos dura en los labios Porque es más como un bálsamo labial En barra Que tiene un poquito de color Estos son los Hydrating Nude Lipsticks De Essence Un día estaba en DS Me tincó probar esta línea Porque se le quería hidratante Se le quería en colores nudes Así que compré Si no me equivoco Dos o tres colores Acá tengo el más clarito Que es el 301 En el color Romantic Y de nuevo Es un color Bien frío Nude Este es el que tiene menos pigmento Se parece muchísimo A mi línea favorita De labiales De Catrice De los Power Plumping Gel Lipsticks Es mega cómodo En los labios Es este de aquí Como ven Bastante Translucio No tiene mucho pigmento Pero deja ese efecto glossy De verdad Me fascina No he probado el otro color Que compré Creo que compré el 303 No estoy segura Lo tengo por aquí Si compré dos colores Y compré el 302 Perdón Y también es frío Pero un poquito más rosado Este diría que es Más neutro Tampoco diría que es demasiado Demasiado frío Pero definitivamente Un nude más cafecito Neutro Especial para el día a día Si es que no quieres Estar preocupándote De tu labial De tener que replicarlo Que se vea parchoso Después puedes tenerlo en la cartera Y puedes reaplicarlo Durante el día Porque obviamente No dura mucho tiempo Pero no necesitas Ni siquiera un espejo Así que sí o sí Lo recomendaría Y me quedan solo Tres productos más Para mencionar Yo creo que No es una sorpresa Que esta paleta Este en los favoritos del mes Es de las paletas Más nuevas que tengo En mi colección Es el nuevo lanzamiento De Urban Decay La Naked Palette Conjunto a Robin Eisenberg Una diseñadora De Los Ángeles Miren por favor Esta historia de colores La encuentro demasiado entretenida Y aparte encuentro Que es una muy buena fórmula Ya lo he dicho antes Pero la fórmula De Urban Decay No es mi favorita Encuentro que a veces Puede ser muy plana O sea No tiene muchas cosas especiales Pero esta paleta Definitivamente Tiene colores Bien bien especiales Hice dos videos Centrados en esta paleta Una de tres looks Y una siendo la demo inicial Con un look Y swatches Así que si quieren Tener más información Sobre ella Les recomiendo ir a ver Esos videos También pensando Que es una paleta De edición limitada No va a estar disponible Por mucho tiempo Aún así Generalmente Los productos De Urban Decay No se agotan Y generalmente Podemos ver Este tipo de paletas Con alto descuento En poco tiempo Así que Si es que igual Están intentando ahorrar Un poquito de plata No gastar tanto No gastar tanto en maquillaje Yo creo que Podrían esperar un tiempo Y aún así La van a encontrar En el mercado Los colores más especiales De esta paleta Para mí Son estos últimos cuatro Son los más interesantes Estos tres brillos Tienen mucho Mucho destello Similar No idéntico Pero similar A la fórmula Moontast De la marca Los otros brillos Son un poquito más planos A excepción de Pulsar Que se ve muy aburrido En la paleta Pero realmente Cobra vida En los ojos Pero Tengo todavía Muchas ideas De looks Que quiero hacer Con esta paletita Así que lo más probable Es que la esté ocupando El próximo mes También Sigan la rotación Y sigan haciendo tutoriales En Instagram Díganme si es que Quieren verlos o no Tengo un primer nuevo Que literalmente No lo he parado de usar Desde que lo compré Todos los días Que me maquillo Lo ocupo Y es este De Essence Lo vi en muchos Videos de YouTube De creadores de contenido De Estados Unidos Que lo amaban Se demoró un poquito Más en llegar Que el resto De la línea Hello Good Stuff Pero finalmente llegó Y wow Ahora entiendo Por qué todo el mundo Lo estaba recomendando Es un primer hidratante Que sale que es Glowy Como que tiene un poquito De luminosidad Puede que sí Pero no tiene nada De brillo Así que se puede ocupar Sin base Y no te vas a ver Como con glitter En la cara Eso me encanta Pero realmente Es como una textura Serum Que cuando lo esparces En el rostro Es súper hidratante Es súper refrescante Y se integra Y se integra la piel De forma semi rápido O sea No creo que Sea poco hidratante Como cuando te pones Un primer Y dices No hizo nada Pero tampoco Es de esos primers Densos hidratantes Que después te puede costar Difuminar tu base encima O que tal vez No va a funcionar Con pieles un poquito Más normales A grasas Este primer Es muy delgado Como digo Textura cero Pero cero Aceitosa Es mucho más acuoso Y tiene niacinamida Lo que ayuda A la textura De la piel Y aparte Agua de sandía Y huele exquisito Esto huele Como algún chicle De sandía Y me fascina Por último El último producto De maquillaje Que me sorprendió Muchísimo Y creo que Hace tiempo Que no me sorprendía Tanto un producto Que compré Con mucho miedo Sintiendo que tal vez No iba a ser para mí No me iba a gustar Pero que wow Se ha transformado En un favorito Que ha hecho que Quiera investigar Más esta categoría De maquillaje Y es esta base De Essence Esta es la base Que tengo puesta hoy día No es mi color perfecto Definitivamente Es bastante oscura Para mí Tengo el color 06 Cashew Y lamentablemente Tienen muy pocos colores Pero espero Espero que con todas Las reseñas Que está teniendo Este producto Como toda la fama Que tiene Que está volviendo Semiviral Espero que saquen Más colores La marca Porque realmente Es una fórmula Increíble Es un producto 100% en polvo Cuando lo aplicas O sea Yo lo aplico Sin nada debajo Aparte de primer No me aplico nada Ninguna otra cosa De cobertura Aparte de corrector Obviamente Y de entrega Muy buena cobertura No diría que Máxima Como una cobertura Alta Pero si media Y si no Pones un setting spray Luminoso encima Te va a quedar Un efecto mate Pero como aterciopelado No mega polvoriento Que no sé Como lo logran Siendo esto Un polvo compacto Trae espejo Trae el aplicador Que se ve asqueroso No lo vean No lo he lavado aún Pero Me sorprendió Un montón Lo único malo Que diría del producto Es Los pocos colores Que tienen Pero aparte de eso Lo recomiendo muchísimo Lo pueden encontrar En DBS Al igual que el primer De Essence Essence siempre ha sido Una de mis marcas Favoritas de maquillaje Pero últimamente Encuentro que han mejorado Aún más la calidad Y sobre todo Por los precios De ahí nada mejor Terminemos con Los productos de cuidado Del cuerpo Y de los labios Partamos con mi Bálsamo labial Favorito del momento Los últimos tres meses He tenido un bálsamo labial Favorito Distinto Sigo recomendando Los otros dos Que mencioné El de Hura Beauty El de Catrice Pero son distintas cosas Algunos tienen olor Otros no Algunos son más económicos Otros no Algunos los ocupo de noche Otros de día Así que son distintas categorías Pero sigo recomendando Todos Pero este mes No he parado ocupar El Aquaphor para labios Que en específico Se llama Aquaphor Reparación de labios SOS Labios secos Y agrietados Este producto es mágico Para los labios Incluso más intenso Y más poderoso Que el bálsamo labial Que amo Que es el de Laneige Que realmente es una máscara Para labios nocturnas Ese producto Ese producto me encanta Y lo recomiendo mucho Si es que lo logran conseguir No lo venden en Chile Pero si viajan o algo así Y lo pueden comprar Es maravilloso Aparte viene en distintos olores Igual exquisito Pero este lo trato más Como un tratamiento de labios Sobre todo cuando No sé Ocupo un labial Líquido mate Como hoy día En la noche me pongo esto Porque sé que mis labios Van a estar un poquito más resecos Al otro día Y quiero como Regalonearlos Tratarlos bien Este es el producto Para eso Realmente repara Si es que los tengo así Severamente partidos Casi que sonrido Y se me hace una herida Como una grieta Me pongo esto Durante el día Durante la noche Y al otro día Mis labios están renovados Y en la misma categoría De aquafor Tenemos el spray De aquafor Que es un nuevo formato Es un cuento típico Que podemos ocupar En quemaduras En piel agrietada Heridas Hasta en guaguas Yo ocupo mi aquafor Siempre en mis tatuajes Lo he mencionado otras veces Pero este año Me he tatuado Toda mi manguita De Harry Potter Y sigue en proceso Y los últimos que me hice Fue la snitch Aquí Y esta escoba Si sé Un poco raro Si es que no entienden La temática de Harry Potter Tener una escoba Pero Bueno No es el video Para explicarlo Este He ocupado este spray En mis tatuajes Durante el día Y en la noche Me pongo el ungüento Que es el tradicional Pero que ahora viene En ese formato más grande Lo mejor Porque me gasto el agua Por demasiado rápido Y este spray Es tan rápido A aplicar Simplemente hago así Paso mi mano Como para distribuirlo Un poquito Seguramente me he quedado Todo el tatuaje cubierto Luego me he visto Y encuentro que no es tan pegote Pero si sigue Pero si sigue siendo Igual de hidratante Igual de como protector Y regenerador Que el ungüento tradicional También es perfecto Para tatuajes Que tengas No sé En la espalda O en las piernas Si es que son muy grandes O muy difíciles de alcanzar Esto es perfecto Eucerin no sabe Que estoy mencionando Estos productos Si me los mandaron Pero no tengo Ninguna obligación De mencionarlos En mi canal de YouTube Así nunca De verdad Es muy rara la ocasión De que haga algún video En colaboración Con una marca Generalmente hago eso En Instagram Así que cuando menciono Productos en mis favoritos En mis videos En general Realmente es porque Los recomiendo No es por una cosa De caja o algo así Y por último Tengo un nuevo Olor favorito De Bath & Body Works Que es un poco raro Porque mis favoritos Siempre han sido Como los de vainilla Los olores bien cálidos Y como comestibles Bien dulces Y por primera vez Tengo un olor favorito De la marca Que es 100% frutal Y es este Hice un haul De Bath & Body Works Hace unos meses En el canal A varios de ustedes Igual les interesó No fue tan popular Pero creo que Tampoco mucha gente Le gusta el tema De los olores O le apasiona tanto Pero este es el olor Pink Pineapple Sunrise Sacaron como 3 o 4 Aromas bien tropicales Y el día que estuve En Bath & Body Works Comprando algunas velas Para reponer Algunos jabones Para reponer en mi casa Dije ya voy a probar Algo distinto Olí este Y me pareció bastante rico No estaba como enamorada Del olor Aparte lo compré Súper apurada Porque Francisco Me estaba esperando Estuve un poco asustada Tal vez arrepentirme No haber olido bien todo Y compré esta cremita La mantequilla Para el cuerpo Compré también La crema Más densa Que viene en un tubito Y aparte El exoerente corporal Ese es el único producto Que todavía no pruebo Pero ya me terminé La otra crema Y partí ocupando esta Amo el olor Es delicioso En verdad Es a piña Las notas son Ananá rosa dulce O sea Piña rosa dulce Azúcar de palma Néctar bañado por el sol Esas son las notas Definitivamente algo Muy frutal Casi nunca me gustan O me encantan Las cosas así En general Si me gustan los olores frutales Pero bien dulces Y esto es eso Un olor frutal Mega dulce No cítrico No me gustan las cosas cítricas Me encanta No quiero que se termine Incluso estoy considerando Comprar el spray Como la colonia De Pasta Body Works De este olor No sé si siguen disponibles o no Porque a veces son ediciones limitadas Estas Espero que no Pero sí compré el spray Porque realmente ya tengo Colonias que tengo que terminar Más adelante puede ser Pero sería un olor Perfecto Para el verano La primavera Incluso cada vez que salgo De la ducha Me pongo esta crema En todo el cuerpo Y mi mamá siempre dice ¡Ay! Qué rico huele a piña Es mi crema Así que con eso Terminaríamos los favoritos No sé si tengo Algo más que mencionar Tal vez puedo mencionar Un poco de música Sobre todo Porque es una artista chilena Que ya lleva Hartos años En la industria Pero siento que Necesita más reconocimiento Y es Estesa Voy a dejar aquí Una foto como De sus últimos singles Me encanta su música Realmente Sobre todo Sus últimas canciones Que ha sacado Mis favoritas son Concierto para dos On top Sobre natural Esas tres Las repito Las repito Y las repito De verdad Las encuentro muy buenas Como calidad de música Muy buena Sobre todo chilena Aparte Soy una persona Como joven Muy normal No como una celebridad Y eso Espero que pueda Aumentar más Sus listeners Que la sigan Se merece todo el éxito Así que Espero que esta la ayude Pero igual tiene Bastantes seguidores Así que tampoco es como Que haga mucho Mucho impacto En mi comunidad Pero Igual quiero ayudarla Una artista chilena Siento que todos Nos tenemos que apoyar Aparte de eso No puedo creer Que se me olvidó Vi hace muy poco Hace unos pocos días Vi la nueva película Que sale Harry Styles No me acuerdo Como se llama específicamente Pero de nuevo Voy a poner la fotito aquí Yo juraba De verdad Pensaba que era una Película romántica Por la foto No había visto trailer No había visto nada Simplemente sabía Que salía Harry Styles Un día le dije A la Trini Mi hermana chica Cuando vino Por el fin de semana Con Con Le dije ¿Por qué no vamos al cine A ver esta película? ¿Te parece? Y después le dijimos A mis babas Como quieren ir con nosotras Y dijeron Bueno ya ¿De qué se trata? Y yo dije Ah no Yo creo que Es como una película romántica Parece Y ella dice Ro Nada que ver Es como un thriller psicológico Y wow La película es muy buena Sí me dio un poquito de miedo En algunas escenas Pero no es una película de miedo Es definitivamente Un thriller psicológico Nada como de fantasmas O cosas así Porque a mí no me gusta eso Pero de verdad Esta película te hace pensar Como wow Es una historia demasiado buena Pasan muchas cosas Que no te esperas Por lo menos Yo no me lo esperaba De verdad la recomiendo Yo diría que vale la pena Ir a verla al cine Es una película romántica cualquiera De verdad Muy buena Y encuentro que Harry Styles Actuó muy muy bien Y en general El elenco súper bueno Así que esas serían Mis recomendaciones Termino haciendo un video Un poquito más largo De lo que pensé No tenía en mente Hablar sobre música Ni una película Pero de verdad Que lo tengo que recomendar Sobre todo Teniendo esa película Tan presente Desde que la vi Hace un poquito menos De una semana No puedo parar de pensar en ella Pero con eso terminaríamos Espero que les haya gustado Este video Si fue así No olviden darle un like Cuéntenme abajo Cuáles fueron sus favoritos De septiembre Tal vez algo bien 18 Tampoco olviden suscribirse Al canal Para no perderse Mi futuro contenido Mi siguiente video Va a ser el ranking De paletas De este mes Y luego Partiremos con Muchísimos videos Probando maquillaje nuevo Ya lo he dicho En varios En varias autos Pero de verdad Tengo mucho maquillaje Que probar Así que Espero que estén emocionados Y emocionadas por eso Les dejo un beso gigante Y espero verlos para la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!